recibe las energías más puras del universo bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeon el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel gabriel y te dice recibe las energías más puras del universo ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla super thanks que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío el universo está compuesto por energía todo es en esencia energía en sí mismas las energías no son positivas ni negativas simplemente son su carga positiva o negativa dependerá de los efectos que reproduzcan de la intención con que se atraen y de cómo se empleen pero en esencia son simplemente energías sin embargo no todas las energías son iguales hay una serie de energías fundamentales y esenciales que son aquellas sobre las que todo el universo se sostiene sin esas energías el universo no se mantendría en funcionamiento no podría seguir su movimiento y su expansión incesante hoy te quiero mostrar cuáles son esas energías y cómo puedes recibirlas correctamente lo primero que quiero que comprendas es que para atraer algo para tenerlo primero tienes que serlo no importa lo que quieras que sea que estés tratando de atraer en lugar de pensar en eso como algo que tienes que poseer tienes que pensar en eso como algo que tienes que ser porque esa es también la clave para atraer las energías puras del universo a ti las energías más puras del universo son energías formadas plenamente por luz sin adicciones ni matices son pura luz esas energías son el amor el bien la verdad la abundancia y la salud esas energías son las energías vitales del propio universo son las energías que lo mantienen en movimiento y tú también formas parte del universo por lo tanto esas energías son energías vital en ti son tus energías esenciales son las energías con las que siempre te has de mantener alineado para encontrar la felicidad y la armonía la más poderosa de todas las energías del universo es sin duda la energía del amor es la energía del principio de toda la creación amado mío realmente toda creación del universo comenzó como un acto de amor es una energía tan poderosa que tiene la capacidad de sanar de mejorar de transformar de cualquier cosa a la que alcance el amor es la energía más fuerte y más sólida porque es la energía sobre la que todo se sustenta por lo tanto el movimiento natural del universo es el movimiento del amor y no hay mejor forma ni manera más sencilla de estar en armonía con el movimiento del universo que manteniéndose alineado con la energía del amor la humanidad se ha desconectado durante mucho tiempo de su naturaleza espiritual y eso les ha llevado a desconectarse de la propia energía del amor que hay en ellos mismos porque esa energía es la esencia de toda existencia sin embargo no todas las conciencias están preparadas para comprenderlo cuando tú comprendas que el amor es la base de todo que es la fuerza más poderosa porque es la expresión de dios no podrás evitar compartir amor allá por donde vayas esta información es valiosa por más sencilla que parezca guarda en sí todos los secretos de la creación comprender la energía del amor es a menudo difícil para los seres humanos pero lo pueden hacer perfectamente cuando conectan con su naturaleza espiritual el amor es una energía una fuerza a la que los seres humanos no han encontrado explicación completa porque ciertamente la energía del amor no se puede comprender a través de la simple razón humana la energía del amor es la energía primordial es la que gobierna todas las demás porque es la mayor fuerza universal el amor es la luz más pura y es una luz que tiene una capacidad asombrosa de expandirse y de multiplicarse el amor ilumina aquellas almas que lo reciben pero también ilumina a las almas que lo entregan el amor es expansión al igual que el propio universo que siempre tiende a expandirse y a multiplicarse cuando recibes la energía del amor en tu vida puedes darle completo sentido a tu vida ignorar el amor no te producirá ningún daño pero te privará de las mayores bendiciones del universo porque el amor no es simplemente un sentimiento por algo o por alguien el amor es una fuerza completa que te impulsa a vivir a sentir a evolucionar y a ser mejor el amor siempre produce consecuencias positivas amado mío y además esta energía tan pura se encuentra en el interior de todas las almas pero es voluntad de cada alma elegir si conecta o no con esa energía siempre está dentro de ti siempre está en tu interior porque el amor es la propia presencia divina en ti para recibir la energía del amor bastará con que estés en calma por unos momentos puedes cerrar los ojos y concentrarte en tu interior en tu cuerpo físico el amor emana y se produce desde tu corazón puedes prestar atención a esa parte de ti que es puro amor concéntrate en ella y permite que inunde todo tu ser respirando con calma prestando atención a tu respiración puedes notar como el amor fluye a través de ti puedes sentir como es una energía tan pura que te inunda y se distribuye fácilmente a través de ti el amor se manifiesta en tu cuerpo espiritual como luz rosada una luz hermosa que te invita a estar en calma y a sentir compasión y amor por todo cuanto te rodea esta luz rosada te invita también a conectar con el amor hacia ti mismo puedes también recibir las energías del amor invocando a los ángeles del rayo rosado pidiendo que te ayuden a conectar con esa energía hermosa que existe en tu interior así los ángeles del rayo rosado conectarán su luz con la tuya y recibirás la energía del amor perfectamente la activarás desde tu interior y se desplazará a través de todo tu ser recibir la energía del amor es un acto muy poderoso es algo que te puede ayudar muchísimo y que sin duda te hará sentir mejor instantáneamente porque la energía del amor te llena de paz y de luz mientras estás conectado a esa energía toda tu vida se llena de luz amado mío cuando recibes esa energía y la activas en ti toda tu vida se manifiesta como una expresión de amor y comienzas a sentirte bendecido porque ciertamente las bendiciones llegan a tu vida de la mano de la energía del amor la energía del amor te permite conectar con el resto de energías puras y desde la conexión con ella te resulta mucho más sencillo manifestar las demás a través de ti por eso el amor nunca es un error el amor siempre es el primer paso para algo maravilloso desde la conexión con la energía del amor puedes recibir también el resto de energías puras como la abundancia la salud el bien y la verdad porque todas esas otras energías son un despliegue de la energía del amor por lo tanto para recibir cualquiera de esas energías primero debe ser amor debes conectar con el amor que hay en ti abrazarlo y comprenderlo conectar con las energías del amor te llevará siempre a encontrar el bien en tu interior porque los seres humanos a menudo están en desacuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal pero ese desacuerdo surge porque cada uno hace su propia interpretación sin embargo todas esas interpretaciones se pueden reducir a algo más simple a la energía esencial del bien el bien es otra energía pura sobre la que todo se sustenta la energía del bien es crucial para el mantenimiento del perfecto orden divino porque todo se ha de mantener en orden y equilibrio desde el bien y para el bien la energía del bien es la que hace que la justicia divina se manifieste es la que hace que todo quede en orden que todo se restablezca amado mío la energía del bien es la que produce las consecuencias de todo acto palabra y pensamiento porque el universo siempre funciona nada es en vano todo tiene una causa y una consecuencia y eso ha de suceder siempre así por el bien del propio universo el bien es el equilibrio la estabilidad es el orden y la perfección misma del universo cuando tú dices que tu vida está bien es que todo está en orden cuando haces las cosas bien significa que haces las cosas correctas para obtener un resultado determinado así se manifiesta la energía del bien haciendo que todo esté en su lugar que cada cosa cada energía ocupe su posición y produzca las consecuencias naturales de la misma el bien al ser también otra energía pura se encuentra en tu interior desde el principio de tu existencia es una cualidad del universo que se expresa en ti porque tú has sido creado a imagen y semejanza del universo por lo tanto todas esas energías de las que te hablo hoy se encuentran ya dentro de ti recibir esas energías significa activarlas y no es necesario que hagas grandes esfuerzos para activar esa energía basta con tu intención con tu voluntad amado mío tu intuición y tu voz interior te dirán cuáles son las mejores maneras para hacer que estas energías lleguen a ti para conectar con ellas desde tu ser la energía del bien te impulsa a ser la mejor versión de ti mismo te lleva a no dañar a los demás a buscar siempre el mayor bien para todo y para todos la energía del bien te lleva a cuidar de ti mismo para mantener el orden del universo desde tu propio centro y cuando la energía del bien se manifiesta en tu vida todo a tu alrededor es bienestar la sensación de bienestar te inundará y te hará sentir en calma no habrá lugar para las incertidumbres y los miedos porque comprenderás que tú mismo puedes manifestar la energía del bien desde ti mismo la energía del bien se concentra en tu cuerpo físico a la altura del pecho si tratas de visualizar con tu mente podrás verla como una esfera blanca de luz que está prendida en tu interior los ángeles del rayo blanco te ayudarán a conectar con esa energía siempre que lo necesites para hacerlo puedes solicitar su asistencia y visualizar esa energía en tu interior puedes concentrarte en ella y hacer que se haga más y más grande esa energía te rodeará y tu vida será una expresión del bien y esta energía está también directamente relacionada con las energías de la verdad la verdad es la perfección de toda la información del universo es la sabiduría divina es la conciencia plena el camino del despertar de conciencia es un camino de conquista hacia la verdad pura y cuando tú mismo eres una expresión de verdad todo lo que se manifiesta en tu vida es auténtico porque cuando los seres humanos se desconectan de la verdad viven en las apariencias viven a través de una visión superficial del mundo pero no comprenden la verdad que hay en su interior no se acercan a ella y entonces es como si vivieran en la oscuridad porque están desconectados de la luz que ilumina sus conciencias y sus almas la energía de la verdad se concentra en tu cuerpo físico en la parte frontal de tu cabeza puedes verla a través de tu mente como un halo de luz que rodea tu cabeza y su color dependerá de tu estado de conciencia pero también de tu estado de ánimo en ese momento la energía de la verdad es la energía que más te ayudará en el camino del despertar de conciencia de desarrollo personal y espiritual porque cuando estás conectado con la verdad y con tu sabiduría divina dejas atrás todos los patrones de pensamientos limitantes la energía de la verdad te ayudará a mantener alejados los pensamientos negativos los miedos las incertidumbres y todas esas cosas que te impiden tener la mente en calma la energía de la verdad es la que te conduce junto con el resto de energías puras hacia la plena conciencia y desde la verdad conectarás también con la energía de la abundancia comprenderás que la energía de la abundancia es también una de las energías puras y que también está en tu interior es tu naturaleza ser abundante al igual que tu estado natural el amor, el bien, la verdad y la salud la energía de la abundancia está en ti, amado mío te fue entregada como un regalo divino y te otorga el poder de creación la energía de la abundancia es la que más te ayuda a atraer y manifestar las cosas que deseas en tu vida porque el universo es abundante, es infinito y en el universo hay recursos más que de sobra para entregarte lo que necesitas y lo que deseas la energía de la abundancia te hace eliminar todos los bloqueos mentales que te alejan de aquello que quieres y te permite crear la vida que deseas desbloquear la energía de la abundancia será un paso necesario que tendrás a lo largo del camino del despertar de conciencia para alcanzar tu misión divina la energía de la abundancia te permite ver la belleza de la creación y hace que en tu vida se manifiesten situaciones de prosperidad y riqueza porque las estarás produciendo tú mismo de tu propia energía abundante de creación la abundancia funciona como multiplicadora del resto de energías puras así, cuando conectas con la energía de la abundancia la recibes y permites que se manifieste a través de ti tu poder de atracción y manifestación se multiplica y eso, a su vez, te permite conectar con la energía de la salud porque la salud, al igual que el bien es una expresión del orden y del equilibrio cuando estás en equilibrio en tu interior estás conectado con la energía de la luz perfecta el universo para funcionar correctamente también necesita mantener su salud que no es otra cosa que el equilibrio de sus propias energías así la salud en ti se manifiesta en forma de equilibrio para recibir la energía de la salud perfecta puedes invocar a los ángeles del rayo verde y conectar con este rayo desde tu interior todo el poder del universo se encuentra en ti solo has de activarlo y para ello cuentas con la ayuda de los ángeles y arcángeles el rayo verde esmeralda es el rayo de sanación y renovación cuando el rayo verde esmeralda te ilumina encuentras el equilibrio perfecto entre las emociones y la salud entre tus necesidades y tus obligaciones conecta con estas energías puras del universo desde tu interior exprésalas y permite que se manifiesten en tu vida de manera perfecta porque en ti se encuentran todas estas energías puras amado mío te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel Gabriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice el miedo solo hará que permanezcas en el mismo lugar y en la misma situación si apartas los temores y los miedos y le das paso a la fe comprobarás que las cosas cambian porque habrás sido tú quien cambió mensaje del arcángel Gabriel es necesario realizar cambios que el miedo y el pesimismo no te hagan doblegarte a la luz tu energía debe ser alta y vibrar a la frecuencia del amor para contribuir al beneficio de la tierra y de la humanidad ahora es el momento de deshacerse de todo lo que te ha molestado durante años ahora que la vida te mostrará la cara de la luz brilla mensaje del arcángel Miguel siempre que sea posible haz las cosas bien y no comiences cosas nuevas sin completar proyectos antiguos el orden y la disciplina son valores que debes esforzarte por mantener en tu vida y no deben ser ignorados si cometes negligencia y abandono no encontrarás nada nuevo y satisfactorio resuelve la situación que te ha lastimado en el pasado y deja que tu alma se libere con mi amor y mi luz nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de Digeon decreto del arcángel Gabriel para salir de un conflicto yo soy la presencia divina que gobierna esta situación todo está en un orden divino gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes de realizar durante nueve días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 7979 las nuevas bendiciones en el mundo no se harán esperar los acontecimientos venideros me traerán libertad justicia y prosperidad ilimitada di en voz alta yo soy prosperando para decretar y comparte ¿qué quiere mi ángel hoy de mí? el despertar de conciencia siempre te llevará a comprender la importancia del amor vivir en amor es una actitud una forma de vida que puede cambiar por completo tu manera de ver y percibir el mundo que te rodea tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que si no quieres algo para ti tampoco lo quieras para los demás aquello que no deseas no debes desearlo a nadie ese es el verdadero camino al aprender esto entenderás el evangelio de hoy afirma conmigo este decreto divino para hoy no hago a los demás lo que no quiero que me hagan a mí esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así así como el padre me ha amado así también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor Juan capítulo 15 versículo 9 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es gestiona tu atención debes prestar atención a las cosas que realmente son importantes últimamente te puedes estar sintiendo un poco disperso o desconcentrado busca en tu interior los motivos por los que te sientes así tu ángel te ayudará a comprenderlo y a mejorar esa situación para que realmente le des tu atención a las cosas importantes te será de gran ayuda para mejorar tu estado mental hacer un poco de ejercicio físico no tiene por qué ser nada demasiado duro simplemente dar un paseo o caminar un poco te sentará bien también te dice tu ángel que es posible que durante los próximos días tengas que solucionar algunos asuntos legales o administrativos tómatelo con calma todo estará bien tu ángel te acompaña en todo momento si te pones un poco nervioso pide a tu ángel que te asista y él te ayudará a calmarte te darás cuenta de que esos trámites serán algo muy positivo para ti y te alegrarás de haberte ocupado de ello también te dice tu ángel que próximamente tendrás que hacer un desplazamiento o un viaje por asuntos familiares mantén tu mente y tu corazón abierto a las nuevas posibilidades porque en ese viaje conocerás a una o varias personas que te abrirán puertas en asuntos laborales sé siempre amable y muestra tu luz porque cuando eres tú mismo brillas con una luz hermosa no tienes que agradar a nadie simplemente sé tú mismo porque así es perfecto de la mano de tu ángel podrás analizar esas situaciones que te han estado molestando tanto en tu familia te dice tu ángel podrás tomarte las cosas con más calma y darte cuenta de que lo mejor que puedes hacer es cuidar de ti hay personas a tu alrededor que no lo hacen con mala intención pero son muy egoístas entonces nunca tendrán suficiente por eso debes tú adelantarte y ocuparte de ti en primer lugar porque si tú no cuidas de tus necesidades nadie lo hará correctamente y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la abundancia estas influencias te ayudarán a conectar con la energía de la abundancia y a activarla desde tu interior y a permitir que fluya a través de ti perfectamente aprovecha estas influencias para combinar la energía de la abundancia con tu poder de atracción y manifestar la abundancia en todas aquellas áreas de tu vida en que las necesites también te dice tu ángel que realiza todos los cambios necesarios para que comiences a mejorar en tu parte económica y aprende a estar dispuesto a recibir no dejes que te digan lo contrario y huye de los pensamientos negativos que solo harán entorpecer el camino y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Gabriel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel Gabriel y te dice ¿y tú? ¿recibirás las energías puras del universo? déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana